Hoy, 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 correo de amor Mándame un mensajero por favor No ve que no me atañe el teléfono No tengo plata, yo no me voy mintiendo Pero quiero que sepas que me voy Hoy, 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 correo de amor 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 Mándame un mensajero por favor No ve que no me atañe el teléfono No tengo plata, yo no me voy mintiendo Pero quiero que sepas que me voy Hoy, 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 correo de amor 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 Correo, 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 correo de amor Correo, 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 correo Correo, 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 correo Correo, 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 correo Correo de amor, correo de amor